Para el tiempo de Aposento Alto, nos cogimos la pela solo. Esa canción fue un desahogo tan fuerte porque ya no habían apiado de tarima, mi gente. Ya no habían sacado de iglesia. Recuerdo, tengo una anécdota que yo sé que los muchachos se van a acordar de eso. Hay otra canción que cuando yo la escuché yo dije, eso es una tiradera. Pero yo escuché la canción y yo dije, pero eso es una tiradera. Y específicamente para Redimido. Esa es una tiradera. Ok, 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 ok. Y le hicimos esa pregunta y pero él nos negó rotundamente que eso era una tiradera. Sí. Él nos dijo que eso no era una tiradera. Ahora le voy a hablar el creador de la canción. Tú me entiendes, gracias Pedro por cuidarme. Tú sabes que ese era el tiempo de rebeldía, de... Sí. Como nos pegamos a terror, sin ayuda de nadie, sin colaboraciones ni nada. Sí. Había ese resentimiento. Yo jugué una carta importante para no dejar lo mío atrás. Yo nunca dejaba lo mío atrás, mi gente. Aposento alto, hasta en mis malas decisiones, yo pensaba en el grupo. Así lo sentió la fanaticada también. Fue como que LOL abandonó el grupo. Y literalmente abandoné. No es un secreto, que abandoné. Y en mi mejor momento. Y yo no abandoné por música, por nada. Yo abandoné por... Siempre me mencionaban la canción Firme. Firme, que es una canción que habla de firmeza. Tengo la canción también ahí, que habla Morita, no me voy a quitar. Sí. Tengo todo eso y de repente, oh, pero LOL dejó a Jesús ya. Muchacho. LOL se alejó de Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Y si supiera que yo no me alejé de Jesús, yo me acerqué más. ¿Qué? Sí. ¿Cómo así? En el momento de que empecé a tirar, estaba más cerca de Jesús. ¡Picante pero edificante de show! El show más picante, pero edificante del planeta. El podcast más picante, pero edificante del planeta. Hoy con nosotros es un podcast muy especial, muy especial, muy especial. Estoy casi completando un checklist que tengo. Voy a decir de qué se trata ese checklist más adelante. Pero hoy con nosotros tenemos a un artista. Para que usted más o menos entienda el background. Es uno de los fundadores del último grupo de rap influyente en República Dominicana. Vaya cogiendo por ahí. Ha participado en colaboraciones con grandes artistas. Ha estado en trabajos musicales nominado a los Grammy, como el álbum Éxtasis del rapero Acapella. Ha pegado canciones importantes de rap con raperos dominicanos como Rochi. Y hoy en día, o siempre, ha sido un gran servidor de nuestro Señor Jesucristo. Con nosotros. L-O-R-S. El Frieto. Lors. Gloria. Gloria al que esté en las alturas. Dame una señal, ministro. Gracias por la invitación. Me tiró mucho tu contenido. Sí. Y estabas loco por estar aquí. Qué intro, bro. No, no, no. Usted es digno. Gracias por honrarme de su artesan. Usted es digno. De esa manera. De verdad, tú representas mucho en la música, porque tú eres así, como tu última canción, tú eres como una señal a nivel musical, estoy hablando. Tú eres una señal de que la industria de la música está perdiendo los valores que hacen a la música ser música. Porque tú eres un artista súper talentoso, pero yo siento que dentro de ese mundo industrial, tú has sido muy subestimado. Sí, en realidad lo he sentido, pero al mismo tiempo he sido muy bendecido por lo que Dios me entregó. Amén. He visto mucho, he rodado mucho. So, viendo lo positivo de lo que tú dices, porque es cierto, yo no soy el único que es víctima de la industria. Lo que tenemos, lo que Dios nos entregó algo bonito. He visto muchísimo, pero, you know, viendo lo positivo, he recibido mucho también. No me puedo quejar. Dios me ha llevado a los hogares, varón, que eso, el talento me ha llevado ahí, el que me entregó el Señor. Lors, la última vez que tú estuviste en un medio que esté relacionado a la comunidad de fe, la comunidad cristiana, ¿hace cuántos años? ¿Más de 10 años? Sí, perdí la cuenta. ¿Más de 10 años? Hace mucho tiempo. O sea, es muy probable que gran parte de la audiencia no te reconozca en primera instancia, no sepa en primera instancia quién tú eres, pero es importante que la gente sepa que Lors es uno de los primeros fundadores del grupo Aposento Alto. Amén. Y de los primeros, cuando el Aposento Alto se hizo, el Aposento Alto, Lors estuvo ahí. Amén. ¿Cómo fue, cómo fue, desde tu punto de vista, pues ya tengo el punto de vista aquí de Natán, tengo el de la 9 por ahí en Skyling, tengo el del Filí, me hace falta el de Pérez, y me hace falta el tuyo. ¿Cómo fue que sucedió el fenómeno Aposento Alto? Bueno, Aposento Alto tiene una historia súper única y peculiar, porque todo inició en San Luis, de donde somos, no es un secreto para nadie, ya los muchachos han contado eso. Pérez, el líder de Aposento, Pérez, te amo, fue quien inició con la visión de juntar varios grupos, porque había grupos en Aposento Alto. Habían grupos, gente que cantaba. Por ejemplo, Natán pertenecía a un grupo también. Aposento Alto era más como un movimiento general. Fue un movimiento donde Pérez tuvo la iniciativa de crear una canción. Ok, ok, y era una canción. Y fuimos 12, iniciamos como 12. Los 12 discípulos. Fue un clavo. Esa canción fue un clavo, pero... Y uno marcó el principio de algo legendario, que fue Aposento. Y uno con el tiempo, hicimos la primera canción, no funcionó, pero Pérez, yo, Natán, que éramos los más adultos en el grupo, vimos la visión de hacer un engranaje como, ok, vamos, Filip, Bisquel, Lanoe. Sí. Y ahí armamos el grupo que era 6. Sí. Y ahí hicimos el primer álbum. Inició bien random, bro. Yo recuerdo que... Aprecio de sangre, el primer álbum. Aprecio de sangre, pero recuerdo que Natán iba a grabar para allá. Iba a Filip. Filip era de un grupo con Bisquel. Sí. Ellos eran un grupo. Natán también tenía un grupo que se llamaban Los Profetas. Yo cantaba solo con un grupo también que se llamó Hechos. Que de hecho yo creo que tiramos... Que está por ahí. Está por ahí Hechos. Sí, tiramos una sola canción. Sí. Y no funcionó tampoco un clavo. Entonces sí, Pérez vio la visión y dijo, no, pero Lors se puede desarrollar. Él entona, tú me entiendes. Y pues ahí nació Aposento Alto y se convirtió en una realidad sin nosotros darnos cuenta, varón. Sí. Porque empezaron a caer personas allá y en el tiempo ni siquiera comenzamos a identificar por qué. Sí. Sino que aquí está el estudio de Pérez y todo el mundo quiere grabar con Pérez. Exacto. Pero no era eso. El grupo se estaba metiendo. Sí, estaba funcionando. Y pues así nací Aposento Alto. Fue bien random en realidad. Los primeros eventos, nosotros recordamos muchísimas cosas, por ejemplo. Ay, ya, ya. Yo fanático, por sentita, desde el inicio. Día uno. Cristiano Dominicano. O sea, a mí me gustaría, porque eso yo lo veo también en lo que yo hago. O sea, cada paso que yo doy, como cada, por así decirlo, como cada, cada buen producto que yo ofrezco, como que me ayuda como a elevarme un poquito más. Sí. Y yo comienzo a ver muchas cosas desde un plano diferente. Exacto. ¿Cómo fue ese proceso canción por canción? Por ejemplo, Cristiano Dominicano. Cristiano Dominicano fue el tema que abrió la puerta para nosotros creernos la película. Sí. Empezaron las invitaciones, claro, empezaba a rodar en el país. Sí. Ok, ese video nos lo hizo. Quiero darle esa pauta a mi hermano Gary, de Exaltale. Oh, flamables. Flamables. Gary flamables, claro. Él vio la visión desde el principio también. Yo recuerdo que él tenía un grupito, que estaba Villanova y otro muchacho más. Y dijo, wow, yo quiero hacer un video a ustedes. Sí. Preparamos esa canción súper rápido. Sí. Imprimimos poloche y nos fuimos. Buscamos a los muchachos del barrio. Y esa canción fue lo que le, you know, como que nos presentó un blanco fijo. Ok, a pocento alto es una realidad. Podemos hacer esta vaina. Sí. Y vamos para encima. Eso a pocento alto comenzó con Cristiano Dominicano. Real. Habíamos tirado canciones antes, pero no funcionaron. Real, real. So, Cristiano Dominicano fue la punta de lanza. Sí. Claro, se pudiese decir. Cristiano estuvo en The Last Testament, que fue el segundo álbum, ¿verdad? No, Cristiano Dominicano estuvo en el primer álbum. En Aprecio de Sangre. Estuvo en Aprecio de Sangre. Señores, perdónenme, los fanáticos. Fue The Last Testament. Ok. Fue The Last Testament. Oye, ¿qué pasa? Ha pasado mucho tiempo, señores. Oye, si fue en The Last Testament, sí, Aprecio de Sangre fue un buen álbum, un muy buen álbum, pero funcionó después de The Last Testament. Sí. Después de nuestro primer viaje a Estados Unidos, la primera girita, empezó a funcionar el álbum Aprecio de Sangre porque lo llevamos físico y se empezó a mover. Pero sí, yo creo que, pero para que tú veas, el segundo álbum de nosotros fue quien catapultó a Porcento Alto como grupo y como que lo convirtió en una realidad. Canciones que fueron clásicas y que son clásicas y que hasta el día de hoy, lo que somos de esa generación, volvemos a escuchar. Hay una canción que dice, Dios me puso en esto y no me voy a quitar. No me distorsiona tú tanto, bla, bla, bla. No se diga más. No voy a ser diferente. Yo vivo para Dios, yo no vivo para la gente. Guau, papá, Dios. Eso fue, eso salió tan del corazón en ese momento. Tú sabes que nosotros tuvimos mucha batalla. Muchas diferencias de gente atacando el gremio, lo que se hacía. Recuerdo que para el tiempo de Porcento Alto no teníamos la figura grande que habíamos visto antes como Willy. Los 13 estaba pasando por su transición. Ariel Kelly yo creo que estaba, no sé dónde estaba, en Estados Unidos. Nosotros no cogimos la pelas solos. Esa canción fue un desahogo tan fuerte porque ya no habían apiado de tarima, mi gente. Ya no habían sacado de iglesia. Recuerdo, tengo una anécdota que yo sé que los muchachos se van a acordar de eso. Que una iglesia en boca chica. Dios bendiga esa iglesia, hermano. Nos enseñó mucho. Barón, nosotros llegamos, ya tú sabes, encendido. Y a la hora de agarrar el micrófono, agarrándolo, nos lo quitaron. No pueden bajar. So, esa canción, Dios me puso en esto y no me va a quitar. Era como ese grito de, yo no me voy a quitar por lo que ustedes digan. Eso fue una tiradera para la iglesia. ¿Cómo? Real, esa fue la primera tiradera para la iglesia. Para ese sistema. Para el sistema opresor. Que no estaba aportando a ustedes. Exacto. Claro, claro, claro. Exacto. Y esa canción marcó un antes y un después para mi vida. Para la vida de Pérez. Que fue que hicimos la versión. Pero el remix que yo lo hice a escondidas de Pérez. Yo me robé el instrumental. Ya yo estaba coreando con Rubinky. Sí. Y trajo mucho pesar. Esa fue la primera turbulencia que yo di en Aposento Alto. Es verdad. Es verdad. Si es algo que nadie lo sabe. ¿Qué? Esa canción trajo una situación. Oye, que sí, que. Yo más bueno la orejía. Una guerra. Ya yo estaba haciendo, señores, el virado de Aposento Alto de ese tiempo. Esa canción, ese color con Rubinky le dio, le dio. Y Adam Gones. Sí. Le dio otro color. Y de hecho ayudó a Aposento Alto también. ¿Tú me entiendes? Al principio no se veía porque era como, Aposento se está pegando. ¿Cómo que tú vas a empezar a dar las cosas de nosotros? Así, sin. Sí. Pero yo, you know, estábamos en el estudio emocionados. Ya tú sabes, Rubinky me dijo, yo tengo un verso para eso. Sí. Y vamos a grabar lo que yo tengo en el instrumental. Y lo tiramos para la calle sin decirle a Pérez ni nada. Y fue un antes y un después para la carrera de Rubinky también. Sí. Ahí fue que Rubinky empezó a. O sea, sí, 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 fue muy importante esa canción ahí. Pero luego se hizo como un remix que estaba en el Aposento completo. ¿Se hizo? Esa fue la primera que salió. La primera. La que habla Peña Gómez. ¿Dónde habla Peña Gómez? Ok, no, no, la primera estaba. La primera es la que tú hiciste con Rubinky. No, la primera, no, para que tú veas, eso se fue. Lo que pasa es que se despegó por los colores. Sí, sí. Nos fuimos, perdón, nos fuimos, había mucho totu, mucha vaina bacana, muchas voces en la versión de Rubinky. La que hicimos con Peña era un poquito más ra, onda, que conectó muy bien. Pero fue Pérez y yo nada más. La segunda fue con Rubinky y Adam Oneos. Ya, no, al final, al final. Muy duro en realidad. Hay otra canción, tú, hablando tú de tiraderas, ¿verdad? Ay, papá Dios. Hay otra canción que cuando yo la escuché, yo dije, eso es una tiradera. ¿Cuál, Barón? Recuerdo que cuando salió el álbum Tratado en Audio, yo fui con uno amigo mío a comprar los CD a Pérez en el estudio. Fuimos allá y se los compramos en el estudio. Unos panas que venían de Estados Unidos y dijeron, queremos esos CD, Barón, tú no los consigues. De ahí, mano a mano. Y como yo había grabado con Pérez, yo lo llevé para allá y Pérez nos vendió los CD de ahí, el Tratado en Audio. Al día siguiente que salió el álbum. El álbum. Y ahí le hicimos la pregunta, ven acá. Y esa canción, el nombre me olvidó de la canción, por cierto. Yo quiero saber qué fue. Pero yo escuché la canción y yo dije, pero eso es una tiradera y específicamente para Redimido. Esa es una tiradera para Redimido. Ok, 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 ok. ¿Qué canción fue esa? Yo creo que esa fue más real aún. Más real que nunca. Más real aún. Más real aún, sí. Yo creo que esa canción no salió en ese álbum. Ellos la metieron. No salió en el álbum. No, no salió. No, no salió en el álbum. Yo te lo estoy diciendo porque la habíamos escuchado antes y cuando fuimos a comprar el álbum y le hicimos esa pregunta. Y Pérez nos negó rotundamente que eso era una tiradera. Sí. Él nos dijo que esa no era una tiradera. Ahora le voy a hablar el creador de la canción. Tú me dices, gracias Pedro por cuidarme, te amo. Siempre ha cuidado al loco de él. Oye. Guau. Tú sabes que ese era el tiempo de rebeldía, de como nos pegamos a terror, sin ayuda de nadie, sin colaboraciones ni nada. Sí. Había ese resentimiento. Sí. Yo vengo a ser súper real aquí. Yo no tengo nada que ocultar. Yo soy un libro abierto. Pero ese resentimiento no fue alimentado por nadie. No fue alimentado por nadie. Porque al final de la canción, tú dices inspiración de esta canción y menciona a una persona. Verdad. No fue alimentado por él porque nació en mí. Yo no le puedo pegar la culpa a él. Ahora, él tenía sus opiniones acerca del ministerio del hermano de nosotros. Sí. Y de una forma u otra, quiero ser coherente y no quiero dañar. Influenció, pero no fue que él me dijo, Lord. Claro, voy a ser serio. Tú me entiendes. Claro. Lord, hágale una canción a nada que ver. Claro, claro, claro. Claro, él estaba por ahí. Claro. Habían conversaciones que se tenían. Y tú sabes que uno es rapero. Uno, uno en realidad lo que pone en las canciones de lo que vive, de lo que escucha. Claro, claro. Y pues recuerdo que yo había tenido una conversación con Redimido en ese tiempo que venía un concierto. Sí. Que era un amaneciendo, creo que era. Uno de los conciertos que él hacía y él dijo, varón, yo necesito aposento ahí. Pero yo tenía en mi memoria que se le había hecho un acercamiento anteriormente. Tú fuiste el de los 3.000 dólares. Entonces, el varón tenía un manejo que yo lo entiendo ahora porque ya yo he pasado de todo y entiendo su posición en el momento. Y él se manejó de la forma correcta. Sí. Lo que pasa es que yo estaba, ¿cómo se dice? Yo estaba lobo. Claro, tú estabas, tú estabas, tú estabas, tú estabas, tú estabas, tú estabas, tú estabas un beginner. Un beginner. Estaba cometiendo muchísimos errores. Y yo creo que esa canción, yo no voy a decir un error porque, señores, yo no me arrepiento de nada de lo que yo he grabado. Eso es música. Ni siquiera de lo secular. Claro. No me arrepiento porque son los procesos que he agotado y que Dios en cada proceso de eso ha estado ahí. Claro, es así. He visto a Dios en todos los procesos de mi vida. Es así. Entonces, en ese momento, creo que fue una pata de ahogado. Fue una pata de ahogado. De rebeldía, nada. El varón que se cuide, que se vaya de ahí. Óyeme, según dicen los otros integrantes de Aposento Alto, Lors siempre era visto en el grupo como el del joseo. El tipo que buscaba las oportunidades. Incluso, según tengo el testimonio de los integrantes del grupo, con lo que he podido conversar aquí en el podcast. Lors fue el que joseó el primer viaje a los Estados Unidos. Realmente. Háblanos, ¿cómo fue esa vuelta? Muchachos, eso fue. El espíritu mío de joseo, Feli, siempre ha estado al cien. Siempre. Nunca ha bajado del cien, mi gente. Son una de las cosas que tú le agradeces a San Luis. San Luis te llevó ahí. Claro, a comer mucha caña, andar de calzo, a vivir en mucha precariedad. Y uno creó en mí ese sistema de joseo. Que, hermanito, le digo a usted, el que llega, por ejemplo, después, vengo con la historia ahora, pero el que llega a Estados Unidos sin ese espíritu de joseo, el sistema lo envuelve. Te claviza de una vez. Ahí mismo, es clavo. So, gracias a Dios, yo siempre he sido libre allá, aquí, en todos los lados, por ese espíritu de joseo. Bueno, hermano, nosotros acabamos de sacar el primer álbum. ¿Quién es a porcento alto? Dije, para estar pensando en ir a donde. So, yo vengo con la idea y le digo a los muchachos, mi gente, yo creo que ya, you know, venimos con el álbum de Last Test también ahora. Creo que este álbum, si nos vamos de gira, eso va a catapultar el grupo, que cuando nosotros vengamos para atrás. Tú eres duro dando cotona. Claro, va a haber que hablar con nosotros. Tengo mi esposa por 10 años, a nivel de cotorra, yo capitalicé. Somos duros ahí. Pero, Félix, oye, digo yo, ya yo tenía, antes ni siquiera de yo decirle a los muchachos, ya yo había hablado con la persona que no estaba haciendo la carta en USA. Ya yo había maquinado, que era mi hermano Alexis Carmona Racacalla, que a ese hombre yo le debo la vida. Claro, duro. Fue el tigre que nos sacó de aquí. Pues, yo le había tirado a Racacalla, mira, y él era fanático, y él sabía lo que estábamos haciendo. No fanático, él le daba seguimiento, porque ese pana, más que fanático, es un hermano de verdad. Y una persona que vio la visión, cuando nosotros estábamos under, varón. Sí, sí. Varón, nosotros no nos veíamos como que se nos podía dar la visa. Estábamos muy troteados, varón. Estábamos troteados feos. Sí, sí. So, el hombre dijo, Racacalla dijo, ok, yo te voy a hacer la carta. Déjame hablar con mi pastor, Israel Kelly, mi hermano, te bendigo en el nombre de Jesús. Israel Kelly, somos familia. Mi hermano, yo amo a ese hombre, hermano. Me ayudó tanto. Y Israel tenía la iglesia de Rebuilder Church. Rebuilder Church, claro. Que era junto con el hermano de... No sé si eran juntos, pero yo sé que... Con el hermano de Racacalla. De Racacalla, claro. El pastor era en Atlanta. En Atlanta. Sí. Tiene la iglesia Casa de Fe. Casa de Fe, Casa de Fe. Sí. Delvin Carmona, te amo. Delvin, Delvin Carmona, mi hermano Delvin. Y muchachos me hicieron la carta. Muy bien. El problema ni siquiera es la carta, porque cualquiera te puede hacer una carta. Sí. El engranaje que hizo Racacalla, manito. La pantomima que hizo Racacalla. Gloria a Dios. Racacalla puso hasta teatro. Ay, manito. Dice que nosotros íbamos a ver una película. Racacalla no hizo una película como artistas establecidos de este país. Sí. Y no era un secreto que por ese tiempo estábamos rodando. Sí. Pero, mi gente, nosotros estábamos a nivel de ofrenda de lo que nos dieron. Escucha, pero esto es importante. Porque mira, ¿qué yo veo en ti, por ejemplo, Lorz? Que tú eres del tipo de talento que cuando estás trabajando en un proyecto o en algo, tú puedes percibir lo que tú estás impactando como tú estás impactando. Tú dices, ah, pero ya nosotros estamos aquí. Nosotros estamos haciendo esto. ¿Me entiendes? Tú puedes sacar como ese balance. Hay otro tipo de talentos que no se dan cuenta de cómo impactan. Entonces, mira, 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 mira como tú me lo dices. Como nosotros estábamos tirando y esto, aquello. Pero yo que estaba en mi cuarto con una computadora lato. Que cuando yo vi eso de que aposento en Estados Unidos me volví loco. Y dije, Dios mío, los tigres. No lo puedo creer. Saca otro nivel ya. Y tú sabes, yo vi eso. Yo vi eso antes de los muchachos. Bueno, yo puedo corroborar esto. Nadie creyó esa lo que era. Sí. I'm like, Lorz, tú estás loco que no es mayor de aquello. Primeramente, nadie nos conoce por ahí. ¿A qué vamos a ir para Nueva York? Les avisan, no nos la van a dar. Somos de San Luis, damos troteado. Sí. Todavía estamos rodando aquí por ofrendita de lo que nos den. Sí. Tú sabes que el ministerio primero es usted llegar al party. Y dicen, varón, lo que se reunió fue mil pesos. Sí. Dominicano. Sí. Que no daban ni para el pasaje, varón. Sí. Entonces, pero yo vi siempre la visión de que si nosotros hacemos cosas sobrenaturales, que se vean sobrenaturales a la visión del público. Exacto. El mano. Cosas que para el público eran imposibles, porque esa fue la sensación que yo tuve como fanático. De hecho, se veía imposible para todos los miembros del grupo. Sí. Sin incluirme, porque yo soy un tigre optimista, manito. Mira, yo creo que donde yo me he visto, yo he estado. No sé si le llegué. Claro, claro. Yo no sé si tú sabes que en el tiempo que yo, de hecho, estuve en Estados Unidos, yo me vi en el United Palace. Yo compute a Raka. Raka puso un concierto con un inversionista de allá. Le tiramos a Juan Carlos, Tercer Cielo. Sí, sí. Hicimos el United Palace y ahí estaba Lorsley que hizo el United Palace solo allá con Tercer Cielo. Hoy, Marco Yaroide. ¿Tú puedes creer eso? Sí. Y fue una, yo le inyecté a su Raka y se logró. So, yo siempre he visto las cosas que no son como si fuesen real. Yo he puesto eso en práctica, la fe, hermano. Yo creo que yo soy un producto de la fe. Claro, claro. Hasta el mismo porcento alto. Yo creí mucho, manito. Te digo, para no irnos desde el asunto de la visa ahí. Yo pedí dinero prestado a mi mamá, a mi papá, para que tú veas que nadie creía. Que dijeron, nosotros no vamos a invertir en eso. Los pocos chelitos que estamos es para los transportes, para nosotros imprimir CD y ponernos un par de poloches para los conciertos. Que estábamos, la visión más alta de nosotros estaba en Holy Jams. El Holy Jams, sí. Eso era lo más alto, como el sueño. Sí. Holy Jams era un concierto que se hacía aquí el 25 de diciembre. El 25 de diciembre, que era legendario ahí. En la 27, que eso se llenaba en la Boulevard, que eso se llenaba. El sueño para nosotros era Holy Jams y el amaneciendo. El amaneciendo con el redimido, amaneciendo con redimido. Era un sueño. Entonces, la visión nunca fue Estados Unidos, ni montaron un avión, y menos tan prematuramente. Sí. Se veía prematuro, pero para mi visión no, porque ya teníamos un álbum afuera, ya venía el otro, ya no conocían en el país, ya se estaba creando el fanbase. ¿Por qué no? Y no, tenían un fanbase real, porque era un grupo de fanáticos que iban donde sea que ustedes cantaran. Era súper real, no existían primeramente las redes sociales. Sí, existía Facebook, ese tipo de cosas, pero no. No existía WhatsApp, ni Instagram, ni las plataformas grandes como de acceso directo al fanático. Sí, exactamente. Facebook existía, pero ni siquiera le dábamos uso, pero ni siquiera éramos tan duros ahí. Y era yo, fui yo que creé la página de Facebook de Aposento, el YouTube. Como que yo era que estaba a la vanguardia. Loco, yo no dormía en mi casa. Yo estaba soñando. Soñando, yo lo que era, pero estaba siempre metido en lo que era la producción y yo en lo gráfico, todos los gráficos de Aposento Alto Habido y por haberlo hice yo. Sí. Hasta lo gráfico mío, lo de Grace Nation, ya cuando entré a ese grupo, yo siempre he tenido como la visión de todo. Sí. Y era muy difícil para mí. Ahora ya estoy a un nivel que ya delego, pero para mí era muy difícil delegar. Sí. O de que buscó un diseñador duro que se adaptara a la visión que yo tenía. Yo quería hacerlo todo yo para que saliera como él. Sí, sí. Y pues, loco, esa siempre fue mi inquietud. Yo busqué cuarto prestado y dije, yo le voy a pagar la cita todito. Que tú sabes que es una moña. Sí, sí. O sea, qué pasaporte a todo el mundo que nadie tenía. Sí tenía Natán y Philly, que ellos tenían visa. Natán y Philly que tenían visa. De eso ellos tenían visa de hace mucho, pero no iban porque ellos no tienen familia allá ni nada. Ellos iban cuando su padre iba a predicar. Sí, claro. Como acompañarlos y bueno. No hadas de la movie que nos dimos. Que fue una movie para la visión de nosotros, pero troteamos piletas, mi gente. Pa' Dios, mucho piso. Dice Natán que tú. Mucha cama de aire. Que tú llegaste allá con un itinerario. Tenemos tantas presentaciones. Habían todos los paris que había puesto Raca Calle en la invitación. ¿Cómo cuánto? Chacho, la agenda estaba llena. Pero tú sabes que hubieron unas turbulencias que no nos hicieron que nos fuera mejor. Porque en el momento que nosotros llegamos no era el mejor momento del varón Raca. Recuerda, Raca fue el que nos recibió. Seis tigres metidos en la casa de él. Sí, claro. No había esa logística. No éramos un grupo tan sólido como para uno llegar con un budget. Para nosotros decir, Raca, tranquilo, toma, agarra ahí para que nos mueva. Porque Raca estaba haciendo el papel de manager de nosotros allí en ese tiempo. Pero el engranaje no estaba tan duro. Raca, le entró una olla a nosotros estando allá. Raca, te bendigo. Sí. Tú sabes la real. Estamos aquí. ¿Qué es lo normal? Le entró una ollita y le cortan el teléfono. So, todas las llamadas de invitación que se perdieron. Claro, claro. Todas. So, las actividades que teníamos ya cuadradas fue la que hicimos. Y las que aparecían ya en el camino conociendo gente. Wow. Pero llamadas de que hay gente que quería invitarnos para otros estados. Sí fuimos a otros estados cogiendo un saco de guagua, mi gente. Sí, sí. Cero aviones dentro de USA. Sí. No había el boye, pasé gente. Era alquilar una guaguita y nosotros rodar. Pero de todo modo fue una bendición, bro. Porque cuando nosotros vinimos para atrás fue apoteósico, tú sabes. Sí. ¿Cómo fue el recibimiento? Qué película, bro. Ey, ya estábamos establecidos ya. Claro, claro. Ya era el respeto, era diferente. Ya cuánto, ya preguntaban cuánto es la tarifa de aposento, cuánto es la ofrenda. Sí, sí. Tú me entiendes. Ya empezaron a tratarnos un poco diferente que al final del día esa era la visión. Eso era lo que yo veía que podía pasar. Yo recuerdo que yo en los días que existía esa incertidumbre porque todos te estábamos viendo en Estados Unidos y ya veíamos el grupo aquí y no sabíamos qué estaba pasando. Tú sabes. Y recuerdo que de igual forma siempre, en ese tiempo recuerdo que yo estaba grabando el primer álbum que nosotros grabamos con el grupo que yo tenía en aquel tiempo. Sí, pero yo me he tirado los discos de ustedes. Sí. Y fue en el EP que lo grabamos. En la mata. En la mata del rap cristiano dominicano. Dios mío. La biblioteca. Y nosotros como que a veces queríamos como saber y entender, pero Pérez nunca nos decía nada y que teníamos como esa intriga de por qué, qué es lo que está pasando. Hubo una situación entre ellos, fue simplemente una decisión de él. ¿Cómo te nace a ti la idea de tomar esa decisión de quedarte en los Estados Unidos? Tú sabes que Pérez me cuidó mucho, mano. Te cuidó porque es un tipo, es un jerarca de verdad. Hay par del grupo que no me cuidaban. No, pero con su, con su, con su razón. Con su razón. Eso no me afectó en nada tampoco. Tú me entiendes. Pero tú sabes que yo vine para atrás con el grupo después de la primera gira. Sí. Pero nos dieron una sola entrada. La visa fue una entrada. Tres meses. Dije yo que esta es mi oportunidad de ir a sacar mi visa solo para tenerla. Claro. Lo que, perdón. Hubo, yo creo, yo creo que venía Félix en abril expolí. Expolí. Sí. Yo me acuerdo que sí. Yo en mi casa, igual como diligente al fin, me senté en mi computadorita y le tiré a la gente de Polí para que le mande el catálogo, la vuelta y me mandaron una carta. Yo dije, mándenle individual en la carta. Mándenle seis cartas. Fue estratégico, eso fue armado. Sí, sí. Expolí me manda mi carta, no le digo nada a los muchachos, como de costumbre, y me voy al consulado. Hago mi cita y coroné mi visa. Me dieron un diego ahí. Le digo a los muchachos, todavía Félix y Natán tenían su díaño de visa. Sí. Recuerdo que le quedaban cinco, que fue una bendición para ellos volver con nosotros, con el grupito, porque se la renovaron y le dieron su diego para atrás. Claro, claro. A nosotros fue que nos dieron tres meses, muchachos, nos aclavizaron ahí. Entonces, pero como fuimos, cumplimos y volvimos, tú podías ir al consulado y tú sabes que seguro, yo estudié todo eso, como yo. Son diez de ahí ahí. Son diez. Dije yo, ok. Usé la estrategia de Expolí para tener una base más sólida, porque si yo hubiese ido solo, dije, por capricho no me iban a dar nada. Sí, sí. Dije a visitar, este tigre probó, no. Sí, sí. Entonces fui con la excusa de Expolí y me di en la visa. Ahora, yo jugué una carta importante para no dejar lo mío atrás. Yo nunca dejaba lo mío atrás, mi gente. A por ciento alto, hasta en mis malas decisiones, yo pensaba en el grupo. Porque así, así fue, así lo sentí la fanaticada también. Fue como que LOL abandonó, abandonó el grupo. Así lo sentí. Y literalmente abandoné. No es un secreto, que abandoné. Y en mi mejor momento. Y yo no abandoné por música, por nada. Yo abandoné por criterio propio. Sí. Una loquera, loquera del momento. Le entregué su carta a cada uno de Expolí. Y digan, miren, me dieron la visa. Vayan a buscar ustedes que ya le hicieron la diligencia. Pérez se mandó corriendo la noche y la buscaron y se la dieron. Vizquel por igual. Pero yo tenía mi as entre las mangas, que ellos no sabían tan bien. Yo les dije, oigan, yo me voy a ir adelante. Que tengo un par de diligencias que hacer por ahí. Muchachos, los muchachos sí fueron a Expolí. Yo nunca llegué. Wow. Solo la meta era ir a Expolí. Que hasta los muchachos yo siento que les fallé en eso. Porque lo que pasa es que yo, al yo irme unos meses antes, se me gatan los cuartos estando en USA. Yo no tenía ni para el vuelo para coger para Miami. Ahí empezaron las turbulencias. Las primeras turbulencias. Y vivir la realidad de vivir en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. No es lo mismo, mi gente, ir de paseo. Si usted tiene una visa de paseo, dele uso y vaya de paseo y vuelva. Sí. Que al que anda paseando lo tratan del kilo. Si no, pregúntenle al hermano mío que está aquí. Que lo veo de gloria en gloria cada vez. Sí. Entonces, ahí comenzaron las turbulencias. No pude llegar a Expolí. Y los muchachos preocupados, llamándome. ¿Cuándo que tú vienes? ¿A qué hora que tú llegas? ¿A qué hora es tu vuelo? Y yo dando gotora. No, que me dejó. Turbulencia. Pero la realidad era que ya yo estaba frisado ya. Wow. Y me quedaba un mes para pasar el límite. Para que ya mi visa. De los seis meses. Sí. ¿Eran seis meses? Son seis meses. Ah, bueno. Me quedaba tiempo entonces. Yo pensé que era tres. No, tres los recomendables tú es. Pero legítimamente tú tienes seis. Ok. Ahí es la visa. Y no, muchachos. Me liquidé con USA. Bye, nadie que enamorado. Pero en sí, en sí. O sea, esa conversación que tú tienes con Lodge. Que tú dices, vamos a quedarnos. ¿A qué se debió? O sea, ¿cuáles fueron las razones que en el momento tú dijiste? En mi país no lo voy a hacer. Me voy a quedar aquí. Yo desde pequeño tenía la ilusión de... Mi papá me cuenta que cuando yo tenía cinco o seis años, yo le decía a él, yo voy a ser americano, ¿eh? Sí. Yo voy a tener pasaporte y de todo, ¿eh? De allá, yo voy a ser americano. Y me veían como un loquito. Sí. Mi misma familia. Le dije, este muchacho, fuera de los... Entonces, eso siempre estuvo ahí. Sí, sí. Y eso era una meta que yo en mi mente, creciendo y todo el tiempo, yendo a la universidad, trabajando aquí, en el grupo a porcentual, eso siempre estuvo ahí, varón. Ya. Cuando yo llegué a USA, yo dije, bueno, no me voy a quedar ahora con el grupo porque sé que lo voy a afectar, pero yo tengo que ser americano, ¿eh? Claro. Era más un sentimiento personal. No pensé... Era cumplir el sueño de ese niño. De ese niño. Claro. No era, no era, no pensé en el grupo ni nada. Fui bastante egoísta. Aunque no afectó al grupo porque el grupo estaba desarrollado. Y después de ahí el grupo también fue otro nivel. Manito, el primer campamento del grupo que fue para Perú, yo creo que fue... No, en Uruguay. Uruguay. Sí. Fui yo que lo busqué. Ellos me llamaron a mí. Yo todavía cogía todas las llamadas y estoy de porcentual. Yo, esa tarifa que porcentual cobró, que fue lo que más ellos cobraron después de nosotros venir a Estados Unidos. La puse yo ahí. Dije yo, you know, queriendo como todavía... Yo soy parte de ustedes. Sí. Ustedes son mi familia. Y son mi familia. Y hello, el grupo hay que honrarlo. Hold on. Vamos ahí estableciendo. Sí, sí. Lords. Dios mío. Hemos profundizado. Vamos un chimpicante, pero antes, seguimos con canciones icónicas porque es que yo soy fanático real. La canción, una canción que yo dediqué, Lords. Ay. Sí, que yo dediqué en amor feo, feo. La canción Abrázame. A pa' Dios. Habla mucho de Abrázame. Esa canción hizo estragos. Y tú sabes que yo me di cuenta a muchos años. El impacto de la canción. Del impacto. ¿Qué? ¿Tú no sabías? Yo no sabía nada. Eso estaba en todos lados, bro. Y tú sabes que, varón, yo me di cuenta de más cosas ahora que regresé. ¿Qué? Una loquera. Yo no sabía de que el impacto. Nunca supe que hubiera muchas parejas que ahora mismo están unidas. Ya lo sabes. Hay mucha gente que mangó en Dios. Y oye, esa canción también nació a nivel de rebeldía. Yo voy a hacer una canción de amor. ¿Por qué esta gente no hace una canción de amor? Pérez me dijo, tú estás loco. Ninguna canción de amor. Pérez, yo tenía. Pérez también me puede desmentir aquí. Yo tenía rato queriendo hacer esa canción de que para regalarla de cumpleaños a una Chori. ¿Tú estás oyendo? Sí. Y Pérez me dijo, no, Lord. Nosotros somos under. Nosotros lo que somos es raya. Abajo de la tierra que estamos. Abrázame, loco. Y yo, Pérez, Pérez ni siquiera. Pérez me dijo, bueno, busco un instrumental por ahí. Que yo ni siquiera ando en eso. Sí. Y cuando yo descargué ese instrumental de jutsu. Que hasta tiene el sonido del ballet. Sí. El tag. Sí. Y le dije, Pérez, Pérez me grabó esa canción sin él querer. Yo recuerdo que yo duré ande, Pérez, haciéndole yuca. Como desde las dos de la tarde hasta las once de la noche. Ya cuando Pérez terminó el día entero de toda su diligencia de grabar gente. Me dijo, ven, ven, para que no te vaya así. Sí. Y la grabé. Me la mezcló ahí mismo. Le pasó un máster. Y esa misma canción fue la que yo subí. Y tuvo un impacto duro que lo notamos porque de ahí nació un álbum. Sí. El impacto fue tan duro. Amor en el aposento, la lú. Que nació amor en el aposento. Ahí todo el mundo se motivó. Díaz, Tres, esto se metió feo. Sí. Olón, vamos. Lol. Y tú ves que casi todas las canciones de amor en el aposento, yo hago los coros. Sí. Como que cada canción era, Lol, mete mano y no vamos ahí, no vamos a esa línea. Claro, claro. Y fue una bendición porque esa iniciativa le abrió esa, you know, la mente a aposento alto de que, ok, nosotros podemos hacer más cosas y pueden dar resultados. Aparte, varón, que usted sabe bien que en el gremio de nosotros de música urbana cristiana eso no podía hacerse. No, que no existía. Tú no podías estar dedicando canciones a mujeres. Eso era una ley no escrita. Exactamente. Real. Entonces se rompió el hielo ahí y el aposento alto se fue por ahí mismo. Nos fuimos por ahí mismo. Lors, ching a ching, agregándole el spicy. Ay, Dios mío. Lors, estamos hablando de aposento alto. Raperos unders, dominicanos, pero la dinámica del grupo y lo que impactaba del grupo es que tú te sentabas y escuchas una canción de aposento y todo esto sonaba duro. Ninguno sonaba flojo. ¿Tú me entiendes? He entrevistado a los muchachos y de forma como jocosa, como entre amigos. Como entre amigos hacen, usan palabras o hacen insinuaciones que me dan a entender a mí que posiblemente en esa canción icónica que todas nacían en el mismo estudio ahí que le escribían ustedes. Todo ahí. En esos temas icónicos, había una competencia sana entre ustedes. ¿Quién pasó a Maduro? Muchachos, sí. El que nos la ponía más difícil era el filete, loco. Sí. Loco, ese tigre se dedicaba. Dios, tú te puedes dar cuenta en cristiano dominicano, loco. En cristiano dominicano, sí. Qué destreza tiene ese muchacho en la primera canción icónica de nosotros. Él se escucha y siempre se la dimos porque el chamaquito se dedicaba. Pero sí, siempre hubo una competencia sana. Todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, se cambiaban muchos versos. Sí, ahí vivimos. Claro, no, espérate que borra esto porque este loco apretó demasiado. Loco, claro. Qué bonito. Teníamos que ayudarnos a veces. Había que ayudar. Sí, sí. Ven, fulano, tira esto ahí mejor. Natán menciona a veces a un Lutero, a un tal Lutero. Lutero, claro. Lutero cantaba con Natán. Sí, ok, ok. Lutero cantaba con Natán. Ok, ok, ok. Los Profetas, se llamaba ese grupo. Sí, sí. Y loco, había esa competencia sana. Pero tú sabes que esa competencia sana entre nosotros ayudó a subirlo aquí porque, bro, si usted escucha mi primera canción y dije antes de Aposento, yo era un flojo, mi gente. Para que tú que eres flojo, te puedes desarrollar. Tú me entiendes. Es importante también en el saber que el rap, la cultura rap es una competencia. Es un deporte. Esto es un deporte. Es un deporte. Aquí estamos tratando siempre de, you know, ser mejor. Es real. Es real, es real. Entonces, ahí me invito, siguiendo hablando de canciones, de habilidades musicales y cosas, una canción que era mi favorita, o fue mi favorita en esa época, la canción Castigo, del álbum The Great Awakening. La canción Castigo. Chacho. En ese tiempo no había tantas redes sociales, no había medios como este donde se podían expresar ideas. Sí. Y los fanáticos estábamos expuestos a qué? A entender lo que nosotros entendiéramos. Real. Entonces, en lo personal, yo como fanático, lo que yo entendí de esa canción fue me sentí abandonado de mis amigos. Guau, porque tú ves a dónde te fuiste y te vas a dar, Dios. Tú sabes que esa soledad. Sí. Fue una soledad más. En ese momento yo vi a mis amigos volar alto. Sí. Porque le pegaron feo. Ahí fue que ahí fue que ahí fue que la aprendieron. Ey. Sí, sí. No, no sentí ningún tipo de celo, pero sentí la soledad de guau. Yo tengo tantos años. Subiendo, abrazado con gente. Sí. Que ya está. Porque yo estaba haciendo mi diligencia. Yo nunca me he detenido. Sí. Y he visto como quiera Dios obrar en cada etapa. En Grace Nation. Dios no me dejó solo, señores. Yo no tenía familia ni nada por ahí. Y Dios siempre se aseguró de yo tener familia donde sea que yo me movía. Sí, sí. Pero tú sabes que la familia, la principal, loco, cuando tú no estás con ellos, como que te hacen falta. Sí. Y al yo ver los muchachos desarrollándose, esa soledad también, de que no veía ni un amigo, dije yo en la canción, también fue más una expresión de la soledad que yo sentía, del abandono de la iglesia. ¿Tú te sentiste abandonado por la iglesia? Por la iglesia. ¿Por qué? Tú sabes que ese mismo álbum, no he mostrado en detalle en el álbum, pero ese álbum trajo rechazo, favor por un lado, por lo que estaban en esa sintonía donde yo estaba. Sí. Sí. Pero rechazo por la mayoría. Sí. ¿Sí me entiendes? Sí. Y yo lo sentía, yo soy un ser humano. Claro. Tú me entiendes, yo lo que me hacía el loco, yo siempre le pedía a Dios fortaleza, mano, a nivel de que no me afectara mentalmente nada al punto de que yo dejara de fluir. He visto muchos casos de artistas, seculares, tanto seculares como cristianos, que es como que si se les fue el talento. Sí. Barón, si tú me preguntas cuál es uno de tus mayores miedos, ese es uno de mis mayores miedos. Sentí como que se te fue el talento. Sentí que se me vaya lo que Dios me entregó. Pero hay algo, para mí hay algo extraño ahí. ¿Por qué? Porque el Lord que nosotros escuchamos, por lo menos el rapero, el Lord rapero, que nosotros escuchamos, en The Greater Weekend, se puede decir que supera por mucho al Lord a precio de sangre y el último testamento rapeando. Sí, sí, sí. O sea, fue como un upgrade, fue como que, como que me sacudí y subí para arriba con todo. La presión de no estar con los muchachos. Bueno. Ey, para que estén claros, la presión de no estar con los muchachos también me hizo desarrollarme a otro nivel. Como que ya yo no estoy ahí para ver los muchachos, lo tan duro que son. Yo tengo que apretar el doble ahora. Porque ellos están por allá, me están matando. Yo vengo siendo una extensión de aposento alto porque todavía me recibían en todos los lados el del aposento. Sí, sí. Yo todavía seguía teniendo invitaciones. El ministerio de aposento siguió allá como una extensión conmigo. Y yo me sentía en el compromiso de que yo tenía que matar a Feli. Yo no podía estar por ahí de que la atención de aposento alto floja. Sí. So, apretamos, loco. Wow. Tú ves la dedicación que yo veía en Philly. Sí. Yo la cogí en USA. Wow. Ese mismo flow. Yo, yo soy un tigre bien calculador. ¿Cómo entrena un rapero? Del estudio. Usted tiene que estar metido ahí. Metido en el estudio creando. Metido. Es el gimnasio para usted ponerse fuerte. Sí. Yo conozco gente que no está en el estudio, que son artistas, que no están mucho en el estudio. Y quizás por eso no tienen esa detreza y no se van desarrollando en cuanto a los ritmos. En el estudio, aunque sea para escuchar música, esté ahí. Es importante estar ahí. Eso es el gimnasio. Es el gimnasio. Es ahí donde tú te desconectas de afuera. Uh-huh. So, siempre estar en el estudio, hermano, yo creo que ese, ese ha sido la bendición mía, hermano. Se da Grace Nation, sale este álbum que mató. Oye, fue, oye, para que tú veas lo impactante que fue el álbum The Greater Weekend, The Grace Nation. No hacía ruido verlo a ustedes. Porque, por ejemplo, ahí fue que tú, te abriste la, 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 las orejas. Sí. Yo en ese tiempo rapeaba con camisa y corbata. Sí, claro. ¿Tú te acuerdas? Claro, yo tengo ese recuerdo, pero claro, mi mente, el varón tenía un M16 aquí abajo. Una Biblia grandota, grandota, sí. Ah, para Dios. Entonces, para nosotros era muy ruidoso, vete, pero nuestro amor por la música, decía que eso está demasiado duro. La canción, eh, eh, Be Room, muchachos, era un flow. Adelantaba lo tiempo. Room, room. Adelantaba, adelantaba lo tiempo. Sí, esa canción, ahí fue que rompimos el hielo ya con la gracia. Sí. ¿Sabes que el encuentro con la gracia, que tú te la gracia metido feo, manito? Qué feliz me siento por ti. Eres libre. ¿Eh? Ahorita vamos a explicar lo que es eso. Ahorita vamos a explicar la gracia de Jesús, el encuentro personal. El verdadero Jesús. Claro, el verdadero encuentro real. Sí. No el que te enseñan ni, sino el encuentro personal. Que es un choque, manito, de, de, es un choque terrible, bro. Sí, real. Que puede que haga daño. No, no, no creo que hace daño. No daño. Es perfecto. Sí, 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 espérate, espérate. Parte como de la voluntad. Exacto, exacto. Está un chispa traco. No daño, sino que puede, si, si tú estás muy influenciado con, con las doctrinas. Una crisis, te va a entrar en una crisis. Puede que entres en una crisis. Sí, eso sí. Por el choque de, de la realidad. Tú me entiendes. Eso, y eso puede que te. Sí, real. Te haga ver y que están baleando, pero usted no está tambaleando nada. Exactamente. Tú lo que te encontraste con la, la pura verdad. Exactamente. Bro, ese álbum es la máxima expresión de los muchachos en La Gracia. Nosotros sabíamos. Incluso la última canción, creo que se llama así, La Gracia, ¿no? La Gracia. Sí, que es, eh, Face y Ellen. Face y Ellen, claro. Que esos muchachos, nosotros también tuvimos guerra, ¿verdad? Yo he vivido guerra en todo el lado donde yo estaba. Talentosísimos. Sí, son muy duros. Los bendigo donde quiera que estén. Ay, hay una canción que me mataba a mí también, yo en amor. Sí, a la otra, tú sabes que yo no podía perder esa canción. Había una que era con él. Con Face, Juan. Juan, Juan, yo dediqué Juan también. Tengo una historia con Juan. Había otra. Pero había otra que salió como sencillo. Hey you, you and me. No era esa. Que una canción, te la tiraron como sencillo después. Que, que, recuerdo la rima, ayer oí que estabas por Venezuela. Uf, esa fue con Ellen. Llamé a tu casa y me contestó a tu abuela. Y me contestó a tu abuela. Dios mío. Eso de arriba, todo eso estuvo, eso estaba a otro nivel. A mí me falló, yo viví eso. Cielo se subió a un nivel, apoteósico, en la gracia. Y, papá dijo, varón, wow. Yo ni me acordaba de esa canción, loco. Estragos, oíte. Había una que yo le escuchaba para motivarme. Beautiful day. Beautiful day. It's a beautiful, los colores de ahora, vainita farrel de ahora, allá. Y también el trap, el mismo room. Sí, eso fue el puro trap. Eso fue el trap. Antes de que el trap fuera, di que di que lo que es ahora. Realmente sí. Y nosotros, si tú te das cuenta, nosotros estamos feos en la gracia, porque había cero condenación en las canciones. Como que no había ese, que ok, vamos a hacer una canción bonita, pero vamos a meterle ahí abajo. Nada de eso. Súper libre. Sí. Venido por una libertad. Papá, Dios. Dios mío. Pero, llega Grace Nation, el éxito con Grace Nation, el impacto con Grace Nation, los revolucionarios que ustedes estaban haciendo, porque tenían una causa y la estaban cumpliendo. exacto. Escuchamos canciones como Filme, antes de Grace Nation, que para mí fue una de tus, a nivel de arte, de creación artística, es una de tus mejores canciones. ¿Tú sabes quiénes me hablaban de esa canción? Pastores me hablaban de esa canción. Sí. En ese tiempo, me acuerdo. Cuando es en referencia a ti, siempre me mencionaban la canción Firme. Firme, que es una canción que habla de firmeza. Tengo la canción también ahí, que habla Morita, no me voy a quitar. Sí. ¿Me entiendes? Tengo todo eso y de repente, oh, pero Lorz, dejó a Jesús ya. Muchacho. Lorz se alejó de Jesús. ¿Y qué pasó ahí? Y si supiera que yo no me alejé de Jesús, yo me acerqué más. ¿Qué? Sí. ¿Cómo así? En el momento de que empecé a tirar, estaba más cerca de Jesús. ¿Qué? Sí. La persona de Lorz. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.